Por último, voy a hacer la pretensión punitiva. En este sentido, tengo que leer obviamente los números de documentos de los acusados y los nombres de padres. No es necesario, doctor, han sido afiliados con sus nombres, es suficiente. Bueno. En este sentido y por todos los puestos, esta parte peticiona al excelentísimo tribunal, condene al señor Beniceli Matías Franco, titular del DNI 42-294-737, argentino soltero, nacido el 5 de noviembre de 1999, hijo de Mónica Esther Zárate y de Héctor Eduardo Beniceli, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernández Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Vomita los datos personales, por favor. Artículos 12-29, inciso 3-0-45-55-80, inciso 2-6-89 del Código Penal, condene al señor Máximo Pablo Thompson. A la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. El mismo articulado, condene al señor Comelli Enzo Tomás a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Mismo articulado. Condene al señor Sinali Blas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Mismo articulado. Condene al señor Ciro Pertossi a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves en perjuicio de las personas mencionadas. Condene al señor Pertossi Lucas Fidel a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Mismo articulado. Condene al señor Violás Ayrton Mitchell. A la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Mismo articulado. Y por último, condene al señor Pertossi Luciano a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando José Báez Sosa en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.